Sin saber que existías, que deseabas Antes de conocerte te adiviné Llegaste en el momento en que te esperaba No hubo sorpresa alguna cuando te vi El día en que cruzaste por mi camino Tuve el presentimiento de algo fatal Esos ojos me dije son mi destino Esos brazos morenos son mi dogal Música 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 ¡Suscríbete al canal!